Hasta 2013, el panorama laboral en Hidalgo arrojó que un 3.3% de la población con estudios superiores no lograba insertarse en el sector laboral. Cuadratín Hidalgo recabó algunos testimonios de los jóvenes pachuqueños y para comenzar les pedimos un esbozo de su situación actual. Fue en el lugar en donde yo hice mi servicio social, aproveché para adquirir mayores conocimientos y después de un año de que terminé mi servicio social hubo una oportunidad de entrar a trabajar y me quedé exactamente en el mismo proyecto y en el mismo lugar donde hice mi servicio social. Mi primer trabajo fue de hecho por bolsa de trabajo en línea, yo ingresé ahí mis datos y gracias a esa bolsa de trabajo muy conocida, la OCC, ahí fue donde al reclutador le interesó mi perfil y ya me llamaron y fui contratada. Terminas de estudiar pues obviamente no te dan bases ni nada, entonces son contratos, pero ahorita lo que hacen es que te dan los contratos por cinco meses o seis para no crear antigüedad, porque si creas antigüedad por las nuevas reformas ya tienes derecho a bases, entonces no te los dejan, te los van modificando. También hablaron sobre las condiciones que prevalecen en la capital respecto al primer empleo. Cuando estás estudiando te enseñan a que te tienes que emplear en alguna empresa, en alguna institución, desgraciadamente pues las plazas son muy pocas, cuesta trabajo y pues es una manera de subsistir empleándote en otro empleo. Todos te piden experiencia y pues cómo vas a tener experiencia si no te dan la oportunidad de desarrollar lo que has estudiado. Simple y sencillamente si no tienes experiencia es muy difícil que te contraten, o si te contraten es por un sueldo muy bajo o por un sueldo más o menos bien pagado, pero con muchas horas de trabajo. Entonces de cierta forma es adquirir experiencia para poder obtener una mejor oportunidad de trabajo. El salario promedio de un profesionista en Hidalgo se mantuvo en 8 mil pesos hasta 2015 según cifras del Observatorio Laboral. Por ello les cuestionemos si esta cantidad les parece suficiente para mantener una vida digna. Bueno, ya viviendo solo no creo tanto, ya tenían una pareja a lo mejor con el suelo de los dos, pues a lo mejor y si no, pero por decir con unos 6 mil pesos, no sé, en celulares, a lo mejor y si es un poco, mensuales perdón, es un poquito difícil. Porque, no, de hecho así sí sería difícil ya viéndolo mensualmente, sí sería algo difícil. Sinceramente no, porque bueno, yo ya a estas instancias veo que pues con el sueldo que yo tengo, todos los servicios pues no se cubren al 100%, ahorita yo tengo la facilidad de que pues vivo con mis papás y de alguna forma pues el dinero que yo saco de mi carrera es para mis gastos. Yo lo veo así, es mi punto de vista. Una, aquí en Hidalgo está horrible, está muy mal pagado el trabajo. Mi empresa para la que yo trabajo, la matriz viene de Guadalajara. Entonces a mí me pagan como suena, pero aquí en Hidalgo que es zona C y los trabajos son muy muy mal pagados. En la primera empresa que yo estuve, cuando yo entré a trabajar al mes eran 7 mil pesos que te pagaban. Actualmente tengo conocidos o amigos todavía en esa empresa donde lo que te pagan al mes son 3 mil 400 pesos. O sea, redujeron, pero ¿qué te dicen? Que si no te gusta lo que haces o que si no quieres hacerlo, pues atrás de ti hay otro. Para terminar, escuchamos sus recomendaciones al Estado para mejorar la calidad y aumentar la cantidad en los empleos. Yo creo que sería importante que el gobierno fomentara ferias de empleo pero que tuviera mediciones. En el sentido de que bueno, si llamo a empresas, pero exactamente cuántas de esas empresas me emplearon y cuántas de ellos fueron reclutados. Creo que también sería importante que hubiera más vinculación entre gobierno, empresas no gubernamentales para que hubiera convenios con universidades de que en tanto tiempo se van a hacer contrataciones de tanta fuerza laboral. Dar oportunidades de trabajo, de poder estudiar más que nada, porque bueno, terminando el estudio creo que ya más que nada tendrías que buscar la oportunidad de poder trabajar, que es lo que el gobierno no permite muchas veces, no da las oportunidades o no hay el suficiente trabajo y creo que eso sería. Sugeriría mejores condiciones en primera y yo creo que más opciones en cuanto a que los egresados o cuando ya hagan su servicio social puedan o tengan las mayores facilidades para insertarse en ese mismo lugar donde hacen su servicio social. Tratar de promover buenos empleos y obviamente oportunidad para los jóvenes, para los que van egresando. Digo, ya tengo 10 años de salida de la carrera, por eso también he tenido varias actividades laborales, pero por ejemplo los que van saliendo sí necesitan una oportunidad. Desafortunadamente te vienen los currículums muy apretados en el aspecto de que te piden requisitos irreales, no sé, 22 a 25 años con 10 años de experiencia, es una tontería. La situación predominante en la entidad no favorece a los jóvenes que comienzan su incursión laboral, sin embargo los entrevistados dijeron que esperaban alcanzar un crecimiento profesional que les otorgara la posibilidad de tener una vida digna. Como Estado crezcamos en la industria, crezcamos en los servicios, porque si no crecemos en esa parte, pues nosotros vamos a seguir siendo personas que nos empleamos en otra cosa. Pues que nos den la oportunidad, o sea, no nada más así, a lo mejor con aplicaciones de exámenes para que igual valoren tus conocimientos, tus actitudes psicológicas también y pues en base a eso. Como persona sí te puedo decir que lo que sí tienes que hacer saliendo de la carrera es buscar empleo, no buscar con exigencias, porque no las va a haber, pero sí crear una experiencia laboral, porque obviamente más después ya no va a ser lo que te pidan tanto el estudio, sino la experiencia. Con información de Sandra Uribe, producción de Luis Mario Carvajal y Alejandro Vargas, Agencia Cuadratín Hidalgo.